¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Este es un video tutorial desarrollado para nuestros distribuidores. En este video aprenderemos sobre nuestras balatas Japan, tipos de balatas, materiales, coeficientes de fricción, etc. Las balatas Japan son fabricadas con los más altos estándares y tecnología japonesa. Por eso y muchas razones más, son una de nuestras marcas exclusivas. El desarrollo de la tecnología de productos Japan tiene como resultado tres líneas de balatas para motocicleta. La línea de zapatas orgánicas o balatas de tambor, la línea de pastillas premium orgánicas y la línea de pastillas racing que es para motos de alto desempeño. Las zapatas o balatas de tambor están fabricadas en aleación de aluminio y su banda de frenado está compuesta por fibras minerales y fibras orgánicas, elastómeros, resinas aglomerantes, componentes activadores y reguladores del coeficiente de fricción. Las zapatas son fabricadas en aleación especial de aluminio con la resistencia requerida para este tipo de componente. La capacidad de frenado de una balata se mide por su coeficiente de fricción y esto se mide con dos letras, siendo HH la más alta y FF la más baja. Todas las balatas o zapatas de freno de tambor de la marca Japan cuentan con un coeficiente de fricción GG o superior. Las pastillas de freno o balatas de disco de la marca Japan están fabricadas pensando en las motocicletas de altas prestaciones y de uso diario. Están pensadas para motocicletas de trabajo con gran exigencia de frenado en movilidad de alto tráfico. Están fabricadas a base de fibras orgánicas y minerales, elastómeros, partículas activadoras y reguladoras del coeficiente de fricción, así también de resinas aglomerantes. Las pastillas de freno tienen que ser de un material muy resistente, pero no más que el disco de acero, porque esto haría que en lugar de desgastarse el material de las balatas, se desgaste el disco de freno. Por esta razón, el material con el que están fabricadas las pastillas está pensado para que su desgaste sea de forma controlada. Por último, las balatas Racing están pensadas para motocicletas de mayor cilindraje, mayores a 250 centímetros cúbicos, con gran exigencia de frenado en diferentes estilos de conducción que van desde moderado hasta deportivo. Para garantizar la calidad de este importante componente, se fabrican con solo los mejores materiales disponibles. Son de compuesto orgánico a base de fibras minerales y polvos metálicos, elementos activadores y reguladores del coeficiente de fricción y resina aglomerante. Contiene partículas especiales y platinas con recubrimiento de cobre para una alta disipación del calor. Son productos con alto coeficiente de fricción. Las pastillas delanteras cuentan con un nivel HH y las traseras con un nivel GG. El asbesto está prohibido en muchos países del mundo. Cabe mencionar que los productos Japan están libres de asbesto desde el año 2009. Esperamos que esta información les sea bastante útil. Recuerden que siempre pueden estar en contacto para cualquier duda o comentario por medio de nuestro canal o nuestra página web. Muchísimas gracias por ver este video y los esperamos para la próxima.